El rojo es la sangre En las venas también la pasión Lo grito en la cancha, lo grito en la vida Rentista soy yo Y no hay quien iguale este sentimiento en mi corazón Bicho colorado que sos el testigo de gran emoción Al verte en la cancha gritando tu nombre Me quedo sin voz Y yo que he vestido orgulloso tu escudo Mi sueño al helado es verte campeón Y aunque desde el cielo la vuelta algún día Lo daré con tu amor Vamos el renta, vamos el renta Con la gana y el queso Vamos el bicho colorado Pisa fuerte y querechada Es humilde y mucha chada Siempre, siempre está con vos Vamos el renta, vamos el renta Ya nada que me tendrás Mi amor por vos, Aguirata Sos una joya que llevo Que atesora el corazón Obsesivo sentimiento Caño pierda yo te sigo Rentista soy mi pasión En marzo del 33 Casi, casi en ese otoño Que Marino te propuso Ser un cuadro de verdad Bronsolino yo tu nombre Y rentista se hizo hombre Puso clase y calidad Puso garra, puso estilo Para todo respetar Cerrito de la Victoria Castellano y porvenir Son los barrios que te acunan La historia no tiene fin Semillero de campeones Que vistieron mil casacas Pero pegada va en la piel El sello de bicho fiel Que al fútbol lo vio nacer Vamos el renta, vamos el renta Con la gana y el queso Vamos el bicho colorado Pisa fuerte y querechada Es humilde y mucha chada Siempre, siempre está con vos Vamos el renta, vamos el renta Ya nada te detendrá Mi amor por vos, Aquirata Sos una joya que quiero Que atesora el corazón Concesivo sentimiento Caño o pierda Yo te sigo Repita son mi pasión Vamos el renta, vamos el renta Con la gana y el queso Vamos el bicho colorado Pisa fuerte y querechada Es humilde y mucha chada Siempre, siempre está con vos Vamos el renta, vamos el renta Ya nada te detendrá Mi amor por vos, Aquirata Sos una joya que quiero Que atesora el corazón Concesivo sentimiento Caño o pierda, yo te sigo Repita son mi pasión Concesivo sentimiento Caño o pierda, yo te sigo Repita son mi pasión Mi pasión